Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Pues quiero decirte algo que tu tal vez lo sepas Me siento derrotado y decepcionado por ti Vuelve, vuelve primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Que si no me quieres tú Yo moriré de amor Siento que todo mi ser se estremece al escucharte Pues tu voz arrulla mi alma que te espera ardientemente Vuelve, vuelve primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré de amor Yo moriré de amor Oh 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 Gracias por ver el video.